Hola, 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 hola Que no te regalaba yo No tendrás que regalarte Porque muy pobre nací Pero esta cancha te ofrezco El cielo es para ti Yo sé que ahora Felicia no te llama Que bonito nombre tienes Aquí pasó en este año En este dichoso mes Un corazón es cadena Traigo para regalarte Con cuatro caras de oro Con cuatro caras de oro Con cuatro caras de oro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video